Muy buenas noches, vámonos directo con la información desde la crónica de Mexicali. El gobernador Francisco Vega de la Madrid encabezó este martes la presentación de los avances de uno de los proyectos de regeneración más importantes para Mexicali, como es el Plan Maestro para el Rescate del Sistema Lagunar, que contempla una inversión multianual estimada de 372 millones de pesos, mismos que serán aportados entre los tres niveles de gobierno y organismos internacionales, con el objetivo de transformar las lagunas México, Campestre, Xochimilco y sus zonas aledañas en espacios recreativos y aptos para la práctica del deporte. El gobernador precisó que con una inversión inicial de 22 millones de pesos ya se realicen diversas acciones para mejorar la infraestructura y convertir esta área en un lugar de esparcimiento, pero también permitirá que las condiciones de salud de los habitantes aledaños a las lagunas sean óptimas, por lo que agradeció a todas las instancias de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil que participan y colaboran en estos trabajos. Pérdidas materiales, en su mayoría plásticos de diversos usos, fue lo que dejó un incendio ocurrido durante la tarde de ayer en el interior del centro de transferencia Xochimilco sobre Héctor Terán Trán. Fue en el lado sur del centro de transferencia donde el fuego se propagó consumiendo grandes cantidades de basura, la cual logró emanar humo, que era visible desde largas distancias. Cerca de las 16.30 horas fue el que se notificó por parte del C4 a los cuerpos de bomberos quienes se movilizaron hacia el lugar en poco tiempo, llegando dos máquinas provenientes de la estación central. De luto se encuentra el gremio de la música electrónica con el fallecimiento del talentoso mexicalense Heriberto Aguilar Márquez, conocido como Kiko Diehl, integrante del grupo Klimbers. En la noche de lunes sufrió una caída desde el cuarto piso de un edificio en la Ciudad de México, resultando con múltiples fracturas, un pulmón colapsado y el rostro fuertemente lesionado. Fue sometido a varias cirugías que el corazón no resistió y por la madrugada del martes falleció. Su cuerpo será incinerado y traído a Mexicali. Klimbers surgió en 2011 y a cinco años de su trayectoria eran reconocidos por sus influencias musicales a nivel internacional, como tendencias en el género de Deep House, Indie Dance y New Disco. Kiko Diehl comenzó en la música a los 12 años de edad, tocando el piano, y actualmente trabajaba como productores musicales y en remezclas del próximo disco del grupo Suzy 4. Hasta aquí las noticias, para más información entre en lacrónica.com para más noticias de Mexicali y la región. Mi nombre es Hilario Partida, muy buenas noches.